Cuando yo fui a Covadonga Volví con desilusión Pues me dijo la Santina Que no me tienes nada de amor ¿Cómo puedes comprender Traigo el corazón partido Todo lo que te ronde Morena mía, tiempo perdido Ven Morena, ven, bailemos a la gaita Ven Morena, ven, bailemos al tambor Y aunque no me quieras Todo puede arreglarse Pues la Virgen dijo no le guarde rencor Bailemos a la gaita, bailemos al tambor Hoy vuelvo de Covadonga Traigo alegre el corazón Pues me dijo la Santina Que ya me tienes algo de amor Doy gracias a la señora Del consejo que me dio Y aunque tú no me quisieras No te guardará No te guardará Ningún rencor Ven Morena, ven, bailemos a la gaita Ven Morena, ven, bailemos al tambor Y aunque no me quieras Y aunque no me quieras Todo puede arreglarse Pues la Virgen dijo no le guarde rencor Bailemos a la gaita, bailemos al tambor Ven Morena, ven, bailemos al tambor Y aunque no me quieras Y aunque no me quieras Todo puede arreglarse Pues la Virgen dijo no le guarde rencor Bailemos a la gaita, bailemos al tambor